La nueva vida de Rafa Mora tras el final de Sálvame, de colaborador de la televisión a policía local de Alcobendas. El televisivo ha dado un giro radical a su vida y está centrado en sus estudios. Rafa Mora ha sido uno de los colaboradores de Sálvame, que no ha encontrado un hueco en otro programa tras el final del programa de entretenimiento. Fue en junio de 2023 cuando el espacio desapareció para siempre de la parrilla de Medieset. Después de 14 años en emisión y comenzó una nueva etapa para todos los que conformaban el magazine. El televisivo, un año después del final de Sálvame, vive alejado de los focos y de la pequeña pantalla y su vida ha dado un giro de 180 grados. El valenciano ha pasado de ser una de las caras más famosas de la televisión a vivir en el casi anonimato, apartado de los medios de comunicación. Aunque en un principio se graduó en la universidad para estudiar periodismo, Rafa Mora ha dejado la carrera a un lado, y está centrado en las oposiciones de policía local en el municipio madrileño de Alcobendas, tal y como desveló el mismo a la revista Lecturas. La noticia ha causado un gran revuelo entre los vecinos de la localidad, y están como locos por ver próximamente al televisivo vestido de uniforme. Tras el final de Sálvame, la fuente principal de ingresos de Rafa Mora se ha reducido a las rentas de los alquileres de sus viviendas, que ha comprado en la Comunidad Valenciana estos últimos años por su trabajo en televisión. Además, el ex colaborador acumula casi 600.000 seguidores en Instagram, y está volcado en sus redes. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.